Amigos seguimos con más y mejor información a través de hipicosenlinea.com El nuevo mañana bien pero bien soleada, de verdad que bueno el sol, un buen sol en la mañana de traqueos de hoy jueves Para todos ustedes en nuestra información para el fin de semana en el hipódromo La Rinconada Como es costumbre nos acompaña el equipo de Hipicosenlinea, Wilmer Orellana, el relámpago hipico, el terror del llano Que bueno reapareció pues por todo lo alto, viene con buena información nuestro buen amigo Luis Serrano Dejemos que sea el propio Luis Serrano que brinde su saludo para los aficionados hípicos Y nos comente que le agrada dándole la bienvenida a Lara Lozamanes Lara por supuesto que se encarga de criar campeones en los diferentes hipódromos del país Bienvenido hermano Así es, muchas gracias Eduardo, un saludo a toda la afición de la www.hipicosenlineas.com Vamos con, esta semana nos vamos con dos informaciones en los acumulados Es decir, nos vamos a ir de dos o dos en esos acumulados que tanto le gusta a la gente cruzada La meta en ganancia, el que gana la última lleva para su casa Y el día sábado vamos a cerrar la programación en ganancia con el ejemplar El testarudo, el potro de Juan Carlos Ávila Desde su estreno lo estábamos esperando Un ejemplar que de verdad tiene en alto concepto Un poco pequeñito el ejemplar Pero en este lote tengan la plena seguridad que estará cruzando la meta en ganancia Y durante toda la semana lo vimos bastante bien el ejemplar testarudo Así que coloquen su centavo en el número 3 El testarudo en esta cesta válida Recuerden nuestra cuenta Twitter Miren, ahí está el generador de caracteres en nuestra cuenta Twitter Ahí ustedes pueden seguirnos durante toda la semana Van a conseguir gran cantidad de información hípica Que es lo que todos ustedes quieren Bueno y tienen pues el testarudo en la de los acumulados Nuestro buen amigo el relámpago hípico El terror de llano dedica esa línea a todos los aficionados hípicos Que nos siguen a nivel nacional Recuerden a todos ustedes que nuestro microinformativo Llega a cortesía del centro hípico El pico dorado en Cumaná, Estado Sucre Los que nos sintonizan, los que nos ven Los que nos siguen en el Estado Sucre en Cumaná Especialmente en la avenida Santa Rosa Ubicado el centro hípico El pico dorado bajo el aval de Francisco Mato Usted va a disfrutar de la mejor atención Wilmer Orellana y su información para el día sábado En la rinconada Bueno, gracias Eduardo Un saludo a toda la gente Que semana a semana sigue Está por aquí por la mejor página de pismo en Venezuela Como es la triple doble de hípicos en línea Bueno, esta semana vamos a darle ese reconocimiento Felicitaciones al jinete Manuel José Melián Cheche Melián Estuvo hasta cuatro victorias la semana pasada Tres clásicos Realmente esa humildad que lo caracteriza Y bueno, deseándoles muchos éxitos Nos hace recordar al jinete El mejor jinete de aquí del patio De todos los tiempos en carreras ganadas Como lo es de Misael Jaramillo Que sin duda alguna Una de las cosas que lo hace más grande Es su gran humildad Esta semana vamos a indicarle Par de líneas para el 5 y 6 del día sábado A la altura de la tercera válida Un caballo que vimos reaparecer muy bien Recuperado el entrenador Ramón García Realmente lo presentó en óptimas condiciones En la carrera de aprendices En la tercera válida El número 4 caballo Bol Un caballo que al ganar en la carrera de aprendices No sube de lote Y bueno, corre prácticamente el mismo lote Y bueno, en la cuarta válida La llegó a la número 1 Una yegua que ha mejorado muchísimo en cancha La llegó almiranta Bueno, deseándoles mucha suerte a sus allegados Y bueno, que vamos a ligar este par de ejemplares Vamos con la información de nuestro compañero Eduardo Briseño Yo coincido con ese regalo de Bol Un ejemplar que debe ganar fácilmente Lo que será la octava del programa Va a aprovechar la fuerte pelea entre Janto Y el ejemplar Joyful Champions Como ya comentaba nuestro amigo Wilmer Orellana Al ganar con aprendices Prácticamente se queda en el lote Aunque en esta oportunidad son 100 metros menos Yo pienso que más puesto Y con todos los papeles en regla Debe ganar Galopando Un ejemplar que incluso es para correr eventos selectivos Es cierto, en mayor distancia Pero por lo superior del lote El va a ganar fácilmente la octava del programa Línea en consenso Wilmer El número 4 Bol número 4 En la octava competencia del programa Nosotros nos vamos con importantes compromisos publicitarios Y ya regresamos con más y mejor información A través de Ípicos en línea Y ya regresamos con más ¡Suscríbete al canal! 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 Centro hípico Sportwood Flamingo Plaza Donde encuentras todo lo que necesitas Para convertirte en ganador Excelente atención Los mejores dividendos en los hipódromos nacionales Jugadas sin límites y sin condiciones Solvencia 3x2 en todas las bebidas Rica gastronomía, pasapalos por cuenta de la casa, transmisión en directo de los mejores hipódromos del mundo, seguridad garantizada en la subasta hípica, acumulados en todas las carreras. Avenida Quito, cruce con calle Panamá en Los Caobos, detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. Eduardo Briseño, el popular guardi y su código 3020, siempre en cancha, pendiente de todo y los contactos necesarios para ponerte a ganar. Envíe marcas, dos por carrera, especial, que duro, corren, cierre, el ganador de la última y el carrera a carrera enviando la letra C más el número de la competencia. La confianza de los aficionados hípicos se gana trabajando con honestidad, seriedad y constancia. Muchísimas gracias Venezuela. El King del Parley y su suscripción personalizada a través del 0412 461 1021. Anótate a ganador en los deportes MLB, NHL, NBA, NFL. No de ventaja, comuníquese ya. El King del Parley te orienta para jugar y ganar en los deportes. Y estamos de vuelta mis amigos con más y mejor información a través de Hípicos en Línea. Agradecido con Noel Cusi, el popular Poca Territa, por ese valioso apoyo para el equipo de Hípicos en Línea. Punto con Aras Los Amanes, criando campeones en los diferentes hipódromos del país. ¿Qué nos trae nuestro buen amigo Wilmer Orellana en la jornada dominical? Bueno, gracias Eduardo. Este día domingo se van a correr los grandes clásicos para Potro. El clásico Antonio José de Sucre, donde defenderá su invicto. El caballo Rey Texa con nuestro pana Antonio Giron. Bueno, deseándoles mucha suerte. Y bueno, el clásico Ciudad de Caracas la llevo a Graciela Mía. Bueno, deseándoles mucha suerte a todos los que participarán en estos eventos. Bueno, la información para el día domingo va a correr a la altura de la cuarta válida. Se trata del ejemplar ZZ, el número 6. Un ejemplar que conduce nuevamente el aprendiz de moda. El aprendiz Josh Sanger Serrano, excelente jinete. Realmente es un caballo que tenemos en altísimo concepto. Es un caballo que su entrenador lo ha sabido llevar. Y bueno, cuando está en óptimo estado, bueno, lo inscriben. Bueno, vamos a ligar esta línea y bueno, ligando el 5 y 6. Ya que hay un importante acumulado en el 5 y 6. Bueno, deseándoles mucha suerte a todas las personas que semana a semana están ahí apoyando el 5 y 6 nacional. Y bueno, seguramente harán sus diferentes combinaciones. Y bueno, vamos a indicarles este ejemplar a la altura del 5 y 6. Bueno, y tiene la información de nuestro buen amigo Wilmer Orellana. Información que llega a todos ustedes cortesía del centro y pico. El Pico Dorado, ubicado en Cumaná, Estado Sucre, bajo el aval de Francisco Mata. Los que se encuentran disfrutando del programa de hípicos en línea en Cumaná. Hay que visitar en la avenida Santa Rosa el mejor centro hípico, sin duda alguna, en Cumaná. El Pico Dorado. La información de Luis Serrano para la jornada dominical. Así es hermano, vamos con una información este domingo en los acumulados. Vamos a seguir llevándonos esos acumulados que tanto les gustan a todos ustedes. En esta duodécima competencia del programa, la pupila de Pocaterrita. La número 7, Queen on Spey. Y ahora con la monta del muchacho de la película, Emisar Jaramillo. ¿Quién se gana esta? Crucen, la meten ganancia con la número 7, Queen on Spey. Que esta les mete la recta. Vamos a recargar que de verdad últimamente el programa se ha llenado full de publicidad. Y hay full patrocinantes pendientes todavía por el programa. Bueno, dentro de poco ustedes verán esos micro full de participantes. Y de bastante gente que quiere, de bastante patrocinantes que quieren apoyar el programa Hípicos en Línea. De verdad, muy pendiente de la información. Y muy pendiente ahorita con los próximos a reaparecer. Por cierto que el día martes, amigo Luis, amigo Wilmer. En el Club Hípico de Caracas, una nueva subasta. Cuatro de ellos serán del Aras Los Amanes. Así que nuestra invitación para que asistan el día martes al Club Hípico de Caracas a partir de las 7 y 30 de la noche. Como comentaba Wilmer Orellana, interesante, acumulado en el juego del 5 y 6 nacional. Y nos vamos con una línea de pantalones largos. Una línea que vemos sobrada en el papel, en cancha. Conversábamos con nuestro pana Joan Rangif y nos dedicaba la victoria. La número 5 heredera, número 5. Una yegua que por lo superior debe salir a correr en velocidad o muy cerca de ellas. Y va a ganar galopando la octava del programa. Nuestro regalo, mis amigos, un regalo, repito, de pantalones largos buscando el buen dividendo en lo que será la octava competencia del programa. Adelantados los preparativos para la venidera Serie Hípica del Caribe. Esperando pues las diferentes delegaciones que van a asistir en tan importante evento. La información de los próximos a debutar y reaparecer de nuestro buen amigo Wilmer Orellana. Bueno, vamos a recordarles nuevamente esta sección. Un caballo que bueno, desde que reapareció, le seguimos el seguimiento aquí en Ípicos en línea. Bueno, se convirtió en el caballo, uno de los caballos de más cariño aquí en Venezuela para toda la... Un ídolo sinceramente, el caballo comediante, lo vemos aquí en cancha nuevamente. Nos agradó muchísimo el briseo el día sábado, bueno, deseándoles mucha suerte a sus propietarios que confiaron en el ejemplar. Y bueno, el caballo se los ha retribuido con victorias y bueno, se ha convertido en un ídolo de la afición venezolana. El caballo comediante, bueno, pronto a reaparecer y bueno, deseándole el mayor de los éxitos a todos sus allegados. 1.276 el día sábado, espectacular el ejercicio de este ejemplar comediante, listo para el Confraternidad del Caribe. En cuanto a esos ejemplares próximos a reaparecer, Bactoro fue uno de ellos con un excelente dividendo y primera marca del código 30-20. ¿Qué nos trae nuestro amigo Luis Hernández? Así es, Eduardo. Esta semana, bueno, tenemos dos ejemplares al estilo Bactoro. De repente no abonan la misma cantidad, pero está por ahí cerca. Miren, ¿ustedes quieren obtener esa información? Miren, ahí está nuestro número de teléfono en el generador de caracteres, 04243006824. Par de informaciones que les tenemos para este fin de semana a todos esos suscriptores VIP. Vamos con la información ejemplar próxima a reaparecer de la cuadra de Fernando Parili. De verdad, el día sábado lo hizo bastante bien en los ajustes y nos gusta un mundo. La yegua Reina del Mar, así como el ejemplar Bactoro, super fijo del 8006, más de 32 bolívares, más básico, más IVA. Así, vamos a esperar a esta yegua Reina del Mar, muy pendiente de esta yegua, próxima a reaparecer y anda en óptimas condiciones. Una yegua que prácticamente pasó mil en 64 sin hacerle nada y está lista para reaparecer ganando. En nombre del centro hípico Sport Boot, Flamingo Plaza, ubicado en Caracas, detrás del señal de Plaza Venezuela, bajo la gerencia de nuestro pana Néstor Odol. Respaldo y garantía de su jugada reaparece ganando la semana que viene el ejemplar a Zahare de la caballeriza de Germán Rojas, 639-1. Zahare reaparece ganando la semana que viene en el hipódromo La Rincona. En nombre de Wilmer Orellana, Luis Serrano y este servidor, Eduardo Briseño, el Popular Guardi, nos despedimos. Esperando que nuestra información sea de su agrado. Lo más importante, que crucen la meta en ganancia. Seguimos con más y mejor información a través de Ípicos en Línea.